Son las seis de la mañana, no te despiertes, no te despiertes, estoy diciéndote, quédate dormido, en tus sueños está mejor, ahí fuera todo da asco, ahí fuera todo da asco, que no, que no te despiertes, sigue durmiendo, no te despiertes. No hay nada bueno ahí fuera, que te piensas, que vas a solucionar algo despertándote, sigue durmiendo, no despiertes, no abras los ojos, cierra los ojos, sé que me oyes, vuelve a cerrar los ojos y quédate ahí durmiendo, no mires nada, duerme, ahí, ahí, cierra los ojos, ciérralos otra vez. Cierra los ojos, cierra los ojos, estás a punto, no, los abras otra vez, dónde vas, aún no ha salido el sol, aún quedan dos horas para ir a trabajar, no te despiertes, no tendrás en la cabeza otra vez lo de ir al gimnasio, ¿verdad? ¿para qué? Mírate, contémplate, no te levantes, no vas a ganar nada con el gimnasio, ni con el gimnasio ni nada, levántate para ir a trabajar y ya está, no te levantes. ¿Te he dicho que no te levantes? ¿O es que no me has oído? Tócate la cara, vuélvete atrás, imbécil, duerme. ¿Dónde vas a estas odas? Ya me entiendes, ¿verdad? Acuéstate. No vas a avanzar nada en un gimnasio, simplemente vuelve atrás y duérmete, vuélvete atrás. Olvídate del planeta Tierra y duerme, olvídate de todo lo que hay fuera. No vales para nada, no te levantes, ¿dónde vas? Te he dicho que no te muevas. Al fin te has levantado, ¿eh? En mi puto caso me has hecho otra vez. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso, lavarte la cara, mírate. Lávate, no vas a solucionar nada lavándote la cara. Tienes la misma cara que antes. Fíjate, fíjate qué pena que me das. ¿Dónde vas a salir así a la calle? ¿Dónde vas a salir al mundo? ¿Dónde vas? Ahí fuera hay gente mucho mejor que tú. Todos son mejores que tú. Todos son mejores que tú. Tú eres una mierda. Vuelvete atrás y duerme. Eres un fracasado y lo sabes. No vales para la sociedad. Ahí fuera hay cientos de miles de personas que en cuanto salgan te chafarán la cabeza porque eres débil y se te ve en los ojos. Se te nota. Ahora, sécate, sécate. Ahora verás la misma cara. ¿Lo ves? Cara del miedo, del terror, del que dirán de los complejos. Vuelve a la cama. Vuelve a la cama. Míralo. Míralo. Qué sano que eres, ¿verdad? Con su vasito de leche y su manzana para el gimnasio. Levántate de ahí, ríndete. Sabes que tengo razón. Siempre la tengo. Siempre gano. Vuelvete atrás. Duerme un rato más. Luego tienes que ir a trabajar y irás reventado allí. ¿Qué piensas ganar con eso? ¿Piensas que así alguien te hará caso? ¿Piensas que mañana no te vas a levantar solo otra vez? ¿Eh? Mira la cama, ¿la ves? ¿Verdad? Sé que la ves, sé que me oyes. No ha salido el sol. ¿Dónde vas? Vuelvete atrás. Qué sano. Míralo, qué sano. Imbécil, que eres un imbécil y todo el mundo lo sabe. Lo sabes tú y lo sé yo. Y tengo la razón. Sabes que tengo la razón. Y no me gusta perder y hoy no vaya a perder. No voy a perder. Míralo. Ha decidido a ir al gimnasio, dale. Sabes que allí estoy yo también, ¿verdad? No te vas solo. Allí nos vemos. ¿Ha decidido a ir? Vamos a ver lo que aguantas allí. Bécil.